Y hola bien players, bienvenidos nuevamente al canal y estamos con un nuevo video de Fortnite Battle Royale Y hoy vamos a jugar un minijuego donde vamos a jugar con Angelo B y C.P. Álvaro y Sirve ¿Qué tal estáis? Bien, con tantos bailando flamenco Ya veis, con el bug habéis conseguido ya el nivel 100 Y bueno chavales, pues hoy en el minijuego que va a consistir Va a consistir en que haremos 3 filas de 3 torres en cada una Y en cada fila de 3 torres habrá un jugador que se esconderá en una de las 3 torres de la primera fila Si por ejemplo acierta en la torre donde está el jugador y se cae, es un punto para el del quad Y así a la siguiente, que también habrá otro jugador Y a la siguiente y al final, cuando ya lo hagamos hecho todos, pues el recuento de puntos será a ver quién ha ganado Y el juego se llamará No destruyas la torre misteriosa Y bueno pues, vamos todos a darle a listo ¿Os molará el conejo lunar a vosotros? Bueno, la verdad es que a mí no me gusta mucho A mí no me gusta nada Bueno, yo ya tengo un quad Vale Ahora, pues el sitio es aquí, que es el sitio más llano Vale No, que me caigo Vamos cogiendo materiales Sí ¿Materiales ahí? Vale Como estoy a uno de vida, me voy a suicidar seguramente con este carrito ¿Quién está disparando? ¿Que está también en pisos? Estoy uno en el aire ¿Y hoy de qué vamos a hacer el esto? ¿De madera? De madera O sea que coged mucha madera Bueno Lo bueno, lo bueno, que ahora las máquinas expendedoras no cuestan nada de material Sí, sí Guau, y ahí ya Guau Fíjate Voy a conseguir un fuerte de esos espinosos Estadio de fútbol Venga, espera Oh Que ahora hay diferentes Barco pirata ¿What? Oh, como mola el barco pirata Guau, barco pirata 999 Entonces, vamos al sitio que has marcado tú o donde queramos Yo estoy en un sitio donde marca Yo no los he probado, no he jugado Es un barco, es un barco súper chulo Bueno, yo lo he probado Es, es, tú construyes un barco Nico, donde tú has marcado destrozamos las casas que hay por en medio Sí, destrozadlas, destrozadlas Ok, mejor me suicido No, mejor no me suicido Mejor uso esta grieta Yo voy a destrozar el barco 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 Me meto por dentro del barco y lo destrozo O sea, si también hay una prueba contra el reloj Justo en el barco Wow What the Nico, tienes dos guadaños La guadaña Nico, el barco que has lanzado es de madera o de metal De madera Pero es que he perdido mis barcos y mis cosas Es que si lanzas uno de metal tiene máquinas que tienen lanzacalabazas Y te dan material No, ya, pero yo lo que quiero es que he perdido mis fuertes Todas he desaparecido en mi mundo Todo Bueno, hay muchos puertos por el mapa Ya Ah, ya los veo Veo, veo, veo las máquinas suspendedoras de barcos Y de las demás cosas Yo voy a tapar el búnker este Sí Quiero probar Y ahora mis barquitos Oh, no, ya no puedo más No vamos a ver los árboles, ¿no? Sí, rompedlo todo He hecho un 15.100 Y eso que soy muy, 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 muy Muy paca Haciendo ese número Que sale No, yo estoy pésimo en play Alguien quiere ver unos barcos piratas enfrentándose Anda, sí, pero Vale, genial, genial Vale Pero ahora esto O acá abajo el suelo está yendo de hierba Y así no queda bien Ya, pero ahora como entro con el coche Aquí pusimos escaleras A ver, venga, vamos No, es que no puedo Vale, así 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 No, y me piro Y casi muero Sí, así, así, así Genial, vale Pues Pero Pero Oh, y que de qué Mi coche se ha pirado La Pero Pero mi coche El coche se ha caído abajo Sin que Vale, ya está Yo estaba por ahí haciendo Se la rampa a pared Porque me aburría Vale, chicos Pues ya estamos construyendo las torres Y ahora Y bueno Haremos una pequeña rampa de dos niveles Que será donde Saldrá El El quad El quadaclismo Será donde salga por ahí Voy a utilizar una cosa del barco Para Para ser la entrada del quad Fijaros A ver La entrada del quad Sería así Fijaros en el barco Que hay una rampa, ¿no? Pues Tres Dos Uno ¡Wow! ¡Pam! Vale, chicos Pues ya hemos construido Las tres torres De las tres filas Y ahora Vamos A Ya hacer el minijuego Y vale pues Álvaro Vete de aquí De atrás Porque Ahora yo no miraré Estaré en esta estructura En el barco Estaré en el barco Reapareción Y os escondéis en una torre Cada uno En una de las filas Cuando estéis listos Me decís Ya estamos listos Estamos en el mismo equipo Ya, ahí da igual Porque yo por caídas Puedo matar Ahora Buggy Down Hola, vecindito Cachete Bailame un flamenco Cuerno de guerra ¿Ya estáis listos? ¿Lo crees? Sí Yo sé Pues decid todos ¡Estamos listos! Estamos listos Estamos listos Cuér... Espera ¿Dónde lo tengo? ¡Cuerno de guerra! ¡Vamos! ¡A destrozar! Aquí va el señor del quad Vale Decido Voy a ir A A Voy a ir a lo del medio ¡Ostras! ¡No la he reventado! Pepe, ahora la voy a acabar de reventar ¿Cómo? No se revienta a veces Solo puedes reventar una por vez Vale, ya está La he reventado ¿Había alguien? ¡No! ¡No había nadie! ¿Dónde estabas? Voy a bailar flamenco ¡Mira, Dico! ¡No! Mira, Dico, arriba tuyo Mírame A la izquierda tuyo Silve, ¿sabes que te he visto lanzar flechas, no? Ya sé dónde estás Silve, ya no, 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 no ¡Ay, que me mata! Eso te pasa por... ¡Aaah! Debes dejar la ballesta Debes dejar la ballesta Sabía que no te tendrías que bailar flamenco ¡Ya está! ¡Oh, no! ¡Me he caído! ¡A la porra! ¡No! Espera, que ahora vuelvo Yo me he salvado Silve, ¿estabas ahí? ¡Hasta, Álvaro! Ángelo, voy a tu torre a celebrar la derrota Vale, y ahora de la tercera fila Álvaro, ¿dónde estará? Y a ver, segunda... Bueno, es la misma, pero no la acabé de reventar ¡Sí! Sí, 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 llevo dos puntos Llevo dos puntitos Yo he hecho dos puntitos Yo he hecho dos puntitos ¿Y cuántos puntos consigo? Nada, tú tendrías que ahora... Ahora, como Angelo había sobrevivido, pues le toca O sea que en Yolovip, ven donde te dejo el quad. ¿Y reconstruimos las torres que has tirado? Sí. Ahora es hora de reconstruir. Vale, me hace falta material. ¿Alguien tiene para darme...? Toma, yo te he suelto. Silvia, ¿cuántos niveles llevo? No tengo ni idea. Espera, que es que había bajado un momento la parte de abajo a coger material. Sí, ya está, los cinco. Ya has hecho cinco, Dico. Vale, vale, pues me voy a reaparición. Vale, reapareceré. Espera, espera, pero yo voy a esconderme en la primera fila. Silvia en la segunda como antes. Ok, pero yo voy para el quad. Vale. No estoy viendo dónde se esconden. Vale, pues mejor. A ver, voy a esconderme. ¡Angelo, vino a mires, porfa! ¿Por ahí? Ok. Vale, aquí. Sí, pero ya estás escondido. Ya estoy. Ok, no te he visto, ¿eh? Tenía miedo que mi personaje te mira, así que cerré los ojos. Vale. Bueno, ustedes ya están escondidos, también sirve, ¿no? Sí, creo. Yo estoy escondido desde hace tiempo. Yo también estoy escondido. Ok, entonces... Ahí voy. Creo que voy por aquí. A ver, si no fuera tan malo. ¿Qué? ¡No! Tiene de ahora saltar a la valleta. ¡Sí! ¡No! ¡Acertó! Bueno, pues me... Nico, vente a mi torre cuando gane. No, pero ¿de qué sirve que vaya a tu torre si lo voy a ver? Sí, me va a matar también. No, tú vete, tú vete. Vale, te quedo la otra vez. ¡Voy a fastidiar a Silve! ¿Dónde está? ¡No, para, para! ¡Ja, ja, ja! ¡No te encontré! ¡Tu culpa! ¡Ja, ja, ja! Estamos aquí, estamos aquí, Angelomi. ¿Qué pasó? Silve perdido, ya tengo dos puntitos. ¡Yo quise fastidiarle! ¡Yo soy, yo soy el Mega Assassin's Trollator! Ahora sí, esta vez sí, no me ayuden. No, no te ayudo. A ver, sube si quieres, Nico. Vale, vale, subo, subo. Vamos a ver cómo... ¿Qué torre vas a escoger? Dímelo y te ayudo un poco a romper. Esta. Ya está, la rompí. A ver. No. ¡Sí! ¡Dios! ¡Ha conseguido un perfect! ¡Conseguí un perfect! ¡Sí! 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 Vale, ahora tiene tocado. Vale, ahora le toca a Silve. Sí. Y después ya di. ¿Es en serio? Sí, es en serio. Mira, ya siempre me suicido. Silve. Silve, el cual está cerca del metal, está ahí. Ya, ya lo veo. Dos. Nico, ¿tú dónde vas a estar? Tres. Yo en la primera fila, tú en la segunda. Y Álvaro en la última. Pero bueno, me vuelvo a suicidar porque tengo miedo que Silve me haya visto. ¡Caca! Yo lo reconstruyo. Vale, tú reconstruyelo. Entonces tú te vas a esconder en la primera fila y yo en la segunda. Pues a ver, Silve, no mires. Pero Silve, ahora ha visto. No te me escondí. Que no he visto nada, pesado. Igual, me voy a esconder en otro lugar. Vale, vale. Y otra vez. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Incapacidad. Espera, espera. Silve, no mires un momento. Cierra los ojos. Vale, vale. Me giro encima. Espera, espera. Espera un poquillo. Ya puedes. Vale. ¡Qué torre! ¡Oh, me jubilo! ¡Me jubilo! ¡Ay, qué difícil! Es que siempre me acabaré equivocando. Voy a elegir esta. ¿Cuál has cogido? ¡Eh, me he metido! ¡Me he metido debajo de la capa! ¿Dónde estoy? ¡Hombre, claro! ¿Qué esperas? ¡Ah! Han habido problemas. ¡Ah! ¡Problemas técnicos! Vale, espérate que ahora vuelvo. ¡Problemas técnicos! Silve vuelve en un momento. Seguramente se habrá cambiado. Así que... ¡Eh! Esta fresquera sospechosa. Esa fresquera la puso Dico. Maldita torre, ¿es inrompible o qué? No, es que... Es que tienes que pillar carrerilla. Y dale con la... ¡Se te han helado... ¡Se te han helado las patas! ¡Rápido! ¡Ah! ¡No! ¿Cuánto va a durar esto? ¿Cuánto queda? ¡Quedó la ropa! ¡Ya está! ¡Aleluya! ¡He roto, eh! No estaba ahí, ¿verdad? ¡Sí! ¿Dónde estaba? ¡Angelovi, te has cambiado, eh! ¡Que te he visto! ¡Te has cambiado! ¡Eso es trampa! ¡Te has cambiado, Silve! ¡Tienes punto! ¡Yo qué sé! ¡Espera, espera, que me cambio! ¡Espera, Silve, que me cambio! ¡Porque ahora me has visto! ¡Y no mires, porfa! Vale. O sea que Silve ahora tiene un punto. Porque te vi cambiándote, eh. Te vi, te vi, te vi. Te vi que te cambiaste. ¡Ay! Es que me metí debajo del mapa directamente. Atravesé todo. Es que me sucede también de torre. Y se me quedaba aquí y nunca me descubría. Es que, igual, la cual... Vale, ya está, ya me he cambiado de torre. ¿Entonces te la destruyo otra vez? ¿Cuál? Bueno, mientras... Como, con todo como perdida, voy a ir reconstruyendo la torre. ¿Te destruyo? Sí. Bueno, si lo sabes, ¿no? ¡No, que estoy en la segunda! Y te caes ahí, a la soledad. Te caes. Es verdad, puede que esté en la segunda. Es que tengo que estar en la segunda. Eh, me metí otra vez debajo del mapa, pero... Es que, es que eres malo. Eres malo. Malo o maligno. Yo no me meto debajo del mapa. Es que soy hacker, demasiado hacker. ¿Otra vez? Pero si es que hay una losa hacker. Pues ves por el otro lado. Parece que Ragnarok quiere aparecer. Por eso viene su barco. Sí, quiere aparecer. Cuarto intento. Cuarto intento. Venga, tú puedes. Quiero aparecer en el juego. A ver. Ah, ¿y otra vez? Pero, pero, pero... Es que... Es que... No vaya siempre por el mismo sitio. Sí, es que tengo tiempo. Adiós, torre. Aquí encima no estaba. Que no, que es en la segunda. ¡Potí! Néstor. ¡No! ¡Tiene un calabazas! ¡Tiene un calabazas! Vale. A ver, ¿cuál es? Eh... La del centro. ¿La de izquierda o derecha? La... La de... No sé. Eh... Vale, vale. La... Mira, a ver... La del centro, la del centro. Ok. La que no está. No estaba. A no ser que se haya cambiado como yo hice. ¡Que no, no me he cambiado! Venga, da igual, ¿ves? O la zarotra o calabazos. Ahora sí. A Álvaro. A ver... A ver, dale una cosa. Yo ya estoy, o sea que... A ver, voy a intentar. Voy a ayudaros en esa. ¡Ay, bueno, Silve te iba a ayudar, pero... Bueno, cero puntos para ti. Te iba a ayudar, Álvaro, estaba en la de izquierda. Un punto para él. Si es que... Era la losa hacker. Vale, yo voy a ir abajo conmigo. La losa hacker. La losa hacker. La losa troleadora, mejor dicho. Tres... Es que la losa hacker. La losa. La losa, la losa. La losa, la losa. La losa y la losuda. La losa. ¡No! A ver si me... ¡No, no! A ver, vuelve a hacer, pero quiero intentar yo subirme. Hazlo. Vale. No, tú no, tú no, tú no. Pero es que no te... No le lanzas la estructura, sino para que subas, ¿no? Sí. Coges que aparte bien. ¡No! Espera. Vuelve. Vale. Una última. ¡No! A ver, ya, ya estamos cerca. ¡No! Bien. ¿Cuántos rockets serán? Vale. Ahora salta, salta. Espera, espera, espera. Ya lo vi. Salta. En... Tres, dos, uno. Dije que saltases. Pero dime salta, que no te da tiempo. Venga, que quedan seis minutos. Bueno, vale, pues ya está. Venga, venga. Pues espera que reaparezco. Y voy a esconderme la primera. Bien. Dejaron el cuatratismo para que lo uses. ¿Qué? Creo que apareció en la mera. Yo también, porque hay un checkpoint de eso. Oiga, Nico, tú te escondiste en la primera fila, ¿no? Sí. Cinco minutos. Ay, ahora como llego hasta la segunda. Mira, mira, justo, justo como con... O sea, no mires aún, porfa. Justo donde voy a lanzar este misil. ¿Esa no es la tercera? Es la primera. Te estoy intentando dar, ¿eh? No. ¿Qué? No. Ah, Kenjirovi tiene otro. Es el pack. No, Silvia, te has escondido la segunda. Ah, no, te has escondido la tercera. Vale. Pues sí, ya puedes. Vale. Nico, ¿estás pensando lo mismo que yo de hacer con esta calabaza? Sí. ¿Sí? No me puede. Mira. Mira. No me puedo. Venga, tira por atrás. Mira, por ahí, por ahí. Por... Ya está, venga, ya puedes. Me suicidé. No. Me maté. Te caíste. Yo no lo he resucitado en Almeda. Yo sí. Yo estoy a baja vida. Estoy a uno de vida. No, mira, ya. ¡Soy el Punky! ¡Destrozo todo lo que veo con mis Punky! ¡Eh, tú no revientes mi barco! Tranquilo, tiene mucha fortificación. Pero... No como tu birria de torres. Nosotros matarnos a castallazos. ¿Tercera fila? ¿Cómo? A ver. ¿Se habéis destruido todas las torres de la tercera fila? Eso no. ¡Ya! ¡Pelea! Lo he destruido yo. Yo he destruido la tuya. ¡Muajaja! ¡Pelea por saltar el misil! ¿Quién ha ganado el final? Eh, Angelovi porque tiene cuatro puntos. Que yo, ¿no? Tiene... Angelovi porque tiene... Venga, a ver. Mira. Lánzalo ya. Lánzalo. Bueno, me voy a cambiar de equipo y prepárate para un buen crimen de Punky. ¡Hola, Angelovi. ¡Hola, Angelovi! ¡Espera! ¡Silver, no está en el equipo! Sí, está en el mío. Ya sabes qué te voy a hacer, Angelovi. Te voy a destrozar a picadillo. ¿Dónde estás, Angelovi? ¿Me vas a picar como picadillo? No, te voy a... No, te voy a... Te voy a lanzar, Pankings. ¡Pancalabazas! Lo siento, Silve. ¡Mamito! ¡Ay, mataba a Silve y eso que está en mi equipo! Pero yo no tengo una patalabaza. ¿Dónde está, Angelovi? ¿Qué? 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 ¡Has hecho un minicuego! ¡Pero dime qué has hecho, tonto! No lo sé, yo también he empezado algo. Sí, ahora no tengo nada. ¿Y ahora cómo hago para subir? No tengo nada de material. Y volver a por mis Pankings. Pero, pero, ¿por qué no te puedo matar? Porque empezó un minijuego. Pero si ese... Ese no es... Ah, que también tienen misil cuádruple, ¿eh? Pues yo también lo tengo. Oye, pero Silve, ¿qué has hecho? ¡Hackearlo todo! Tranquilo, yo ya tengo... Las cosas que hacen falta. Vale. Esto me voy a pirar porque la... Vale, chicos, pues... Bueno, chavales, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que se os ha gustado un montón. Si os ha gustado, dadle a esto y no a esto. Nos vemos en el próximo vídeo. Y un super mega abrazo. Hasta mañana. легare. Hasta mañana.